Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su presencia, si, 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 online chicos, este juego no requiere conexión a internet, es un juego más horizontal y pinta estar buenísimo, interesante, vamos a darle por acá a play, vamos a darle por acá normalmente a play y tenemos aquí los niveles, vamos a empezar con el primero, vale, ok, con este de acá apuntamos con el izquierdo y con el derecho disparamos, perfecto, ahí está, nos movemos a dar un poquito y pasaría lo que seríamos en el primer nivel, vale, vamos a darle el siguiente por acá, oh, aquí hay otro, a ver, un momento, perfecto, corramos hasta allá y ya está, o sea, nos vamos adentrando cada vez más y va continuando la historia, vamos a ver el siguiente, uy, aquí ya hay más, ya te me escondo por aquí, acá hay uno, un momento, oh, aquí este vale, vale, muere ese, corramos para acá vale, eh, para moverse aquí me hubiera gustado que el de disparar estuviera en la izquierda, la verdad vale, me hubiera gustado que estuviera en la izquierda porque en la derecha, o sea, moverse con la derecha, la cámara y con la izquierda disparar es mucho mejor porque en este caso me estoy moviendo así y también la cámara entonces se complica un poquito, pero vamos a ver, eh vale, 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 mira, es que es un poquito complicado llegarle hasta ahí no hay mucha sensibilidad, me va a tocar acercarme, oh, Dios me va a tocar acercarme a ver, acá, veas que falta el botón de disparar acá ¿qué pasó? uy vale, desde aquí me va a tocar dispararle así en los pies o donde sea porque es que la verdad no puedo, o sea no, es complicado, eh mira, mejor sería con este y disparar con este, pero a ver vamos recargando aquí casi me matan vale no, me va a tocar hacer eso, chicos me va a tocar, eh apuntar con este derecho y con el mismo disparar porque está complicado, la verdad vamos a ver vamos a ver dónde están los otros oh, lo veo, lo veo, veo uno acá ya vale, murió ese hay otro por acá a ver, a ver, por favor oh, Dios mío, cómo se complica para poder disparar, eh es que la sensibilidad no está muy ajustada tampoco no hay muy buen ajuste en la sensibilidad, chicos creo que falta un poquito más de ajuste en la sensibilidad vale, vamos a ver la siguiente esto se va a poner cada vez más interesante uh, vale voy a esconder por aquí vale, muere ese muere ese también acá vale, nos va a tocar así definitivamente acomodarnos a las cosas y es empezar a apuntar y a disparar con el mismo porque no hay más opción bueno cada vez van siendo más uh, ok acá viene este vale, murió ese ¿dónde están los otros? que no los veo voy a lanzar por aquí oh, perfecto acá viene uno acá viene uno a ver, a ver perfecto recargamos ¿cuántos más son? ah, ok es que me he olvidado de ese mapita, eh mira, mira, mira perfecto me he olvidado de ese mapita que tenemos aquí aquí me muestra dónde está el otro por cierto viene por acá ¿no es cierto? a ver, querido amigo voy por ti o sea, gráficamente está aceptable está bien pero falta la verdad configurar que de pronto puedas cambiarlo de lugar los mandos y que haya un poquito más de sensibilidad porque he probado muchísimos juegos y la verdad es que a este le falta un poquito de sensibilidad para que mejore mucho más vamos a ver viene este acá oh, vale vamos a ese por aquí cerca de otro ojo, ojo, ojo con este aquí uff, este no quiso morir bueno, casi que no a este eso es tenemos granaditas vamos a utilizar una granada ahora, por fin con este de aquí que está aquí ahí está adiós fuera bomba ¿qué? ¿yo he muerto? vale, pero ¿qué pasó con la bomba? ¿qué pasó con la bomba? ¿eh? no logra entender ¿eh? se demoró mucho en explotar vamos a darle a este ah, ok es que los enemigos son más potentes ¿no? a ver aquí perfecto a ver ¿será que la granadita esta no funciona? es que me queda poquita vida voy a tirarle la granadita acá pero este momento oh a ver, a ver oh no que granada ¿eh? que granada para mala ¿eh? se la tiré a los pies vale, no puede ser que granada tan demorada señores ¿cuánto se demora en explotar eso ¿eh? ahora sí vamos a cavarlos a todos estos tómalo este este también oh, se me fue esa granada esa sí se me fue pero bueno vamos nos queda la mitad de la vida cuidado oh pero ¿qué? este tipo no quiere morir bueno vamos a caerle por detrás al otro ¿eh? vamos a caerle por detrás ah, es que teníamos también este no me había fijado ¿eh? vamos a poner ahora el de el de apuntar aquí vamos a salirle por detrás a este tipo yo creo que no se las espera ¿o sí? no evidentemente no oh así es feo ¿eh? vale le dimos dispararle así es complicado tapa mucho la visión en vez de hacer un zoom para dispararle ahí no se ve tengo uno por aquí sí por aquí cerquita hay uno velo, 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 velo bueno, lo bueno es que te permiten de que no te vean ¿no? o sea te puedes esconder y detrás de ellos y tienes tiempo para dispararles vamos a ver por aquí oh aquí amiguito mueres hay uno cerca por aquí ya se ha ido cuenta perfecto oh vale ¿dónde están los otros? ¿dónde están los otros? uy allá vale corramos por acá aquí está a ver amigo vale murió quedan dos solamente parece según el mapa oye amigo acá estoy voy a apuntarle con este ahí lo tenemos ¿dónde es? nada ¿qué? y no se da ni cuenta ¿eh? bueno jejeje por lo menos le pudimos disparar desde lejos estaba temiendo de que de pronto no pudiéramos ganar desde ahí a ver vamos a ver también con este así listo ahí está todos los enemigos muertos bueno vamos a ver vamos a ver por acá aquí hay uno ¡uh! ¿vieron este? ¿míran este? ¡oh! este enemigo ya es otro nivel ¿eh? es otro nivel este tipo el movimiento el movimiento aquí el tipo este ¡oh! vale por favor estuvo chévere ¿estuvo chévere era como un ninja esto ¿qué? sí era un ninja ¡ah! con razón solamente era contra él bueno estuvo bueno ¿eh? estuvo bueno ese no se quedaba quieto lo que hacía más difícil la situación por aquí hay uno a ver vale ¡oh! a ver ¿quién muere primero? bien jejeje bueno vamos a hacer otra más chicos con todo ese dinero ¡uy! con todo ese dinero que me he ganado quiero saber qué puedo hacer vamos a este uy 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 tengo una granada acá ¡oh! me voy a lanzar de aquí ¿eh? me voy a lanzar aquí porque me están volviendo nada uy 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 esta parte aquí está buena ¿eh? pero a lo mejor hubiera sido lanzarme antes ¿por dónde van a entrar a dar por acá? ¡oh! miren ese bug ahí miren eso no van a poder entrar pero tampoco los puedo matar vean esto vean esto miren esto oh no puedo creerlo a ver esto ya es una locura ¿eh? el problema que tiene el juego aquí miren miren esto jejeje no me pueden hacer nada a ver a ver ni yo tampoco no les puedo disparar mira esto no estaba previsto en el juego están locos ya a ver de acá ¿les puedo disparar? tampoco bueno y aquí ¿qué podríamos hacer entonces? a ver ahora son mis aliados ustedes no puedo hacer nada hemos encontrado el bug del juego mira bueno chicos vamos a dejar la red del juego por aquí tiene sus fallitas obviamente el juego me gustaría que se mejorara la sensibilidad y que tuviéramos de pronto la posibilidad de cambiar de posición los mandos porque es muy difícil con el izquierdo moverte y a la misma vez poner la mira para poder disparar entonces a veces uno cambia el de disparar a la parte izquierda y se mueve con la parte derecha lo cual sería un poquito más fácil y miren este bug aquí con mis queridos amigos las balas si no estoy mal están en el aire mira los tiros ahí en el aire y ahí quedamos ni ellos me pueden matar a mí ni yo los puedo matar a ellos quedamos simplemente listos para la foto así que hasta la próxima muchísimas gracias chao chao